Para ti qué hay? Para ti hambre, para ti miseria, para ti estos hospitales, ponme ahí el hospital que me mandaron y el policlínico, Sandy, hay un policlínico y un hospital. Esta es la realidad en la que tú vives, esto es un laboratorio, esto es un laboratorio donde te sale que tienes el parásito, no sé qué, no el parásito lo tiene el laboratorio, lo reactivo, todo asco en ese lugar. Y Moraima tendría que estar ahí dando brocha, pintando como buena militante. Mira las condiciones en las que tú mueres porque no vives, mueres. Esta es tu maldita realidad, la que tú sigues aceptando callado. La que tú sigues tratando de no mirar, de no reconocer, pero es tu realidad miserable, triste, mugrienta, sucia, la que te impone el Partido Comunista. Mientras ellos con tu dinero, con el dinero que pertenece a ti, a tu país, a tu gente y a tus hijos, hacen un hospital cubano en Qatar. Y ahí sí hay de todo. Yo quiero que tú veas y compares el hospital cubano hecho por Cuba en Qatar, donde las camas todas son, donde los equipos todos son, donde el lobby todo es, donde todo está limpio, donde está pulcro, todo está inmaculado, donde la gente tiene que pagar para ir. Y ese billete se lo meten ellos en el bolsillo, no lo invierten en el policlínico, no lo invierten en el laboratorio, no lo invierten, no lo invierten en una aguja ni en una jeringuilla para sacarte sangre. Para ti no hay nada. Ellos controlan todo. Todos, absolutamente todos los que como Moraima tratan de mantenerte esclavo, tratan de mantenerte aterrado, tratan de mantenerte oprimido. Mira, este hospital es un hospital cubano en Qatar. Mira qué maravilla. Compara esto con cualquiera de los hospitales donde tú tienes que irte a podrir. Mira. Mira qué belleza, mira qué espacio, mira qué pisos. Y todo eso lo hacen con tu dinero. Mira, hospital cubano. Tú eres la última carta de la baraja.